Moisés Hernández Bueno, vamos a iniciar con las dos últimas partidas de este torneo abierto Aquí en la mesa dos juegan por el tercer lugar Moisés Hernández Barrera Una tabla en tres, una contra el maestro de Colombia A un día, una tabla en treinta y dos Y la gran final se juega aquí en la mitad tres El maestro Johnny Alvarado contra el maestro Miguel Alvarado Ambos maestros terminan en treinta y dos Y nosotros recordamos que las fechas del próximo torneo serán los días 2, 3 y 4 de junio O sea, ya me va a hacer dormir Y yo luego, te juro por Dios que tengo la otra parte Esa entrada es especial Moisés Hernández ¡Ay, déjate subir! Número 2 Yo te juro que no lo hago así, o sea, ya tengo la mano que se está dando, o sea, lleva tu mano ahí. ¿No? ¿Por qué no está haciendo la mano? Sí, es de esa manera. Sí, es de esa manera. Sí, se igualiza los mismos colores. De hecho, dicen que son para todos los que no son los que no son los que no son los que no son los que no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes lo que sí puede ser? Porque no ha visto ninguna competición ahí en donde ya la gente está en la deuda de los hombres? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Vamos a la gran final, el maestro Miguel Almaraz, que nos acaba de regalar un partidazo, un partidazo que nos regaló el maestro Miguel Almaraz, derrotando a Alejandro Pisa. Y ahora se va a la gran final contra el maestro Johnny Alvarado, 4-0 rápidamente el maestro Miguel Almaraz. Y en la otra, por el tercer lugar, el maestro Moisés Hernández, Moisés Hernández contra el maestro Alejandro Pisa. Una carambola para el maestro Almaraz, y ya está, le alcanza a quitar, le alcanza a quitar la carambola. Gracias, amigo, Tiger John, cómo disfrutamos esa partida ahorita, amigos. Aquí viene el maestro Johnny Alvarado, derrotando al, en una gran partida también al maestro Lapatita, ¿eh? Qué partidazo jugó, bueno, más bien jugó. El maestro Johnny Alvarado, todo le salió. Se metió bien una jugada, dos vueltas del maestro Miguel Alvarado. Y rápidamente se va, seis carambolas. Seis carambolas a cero sobre el maestro Johnny Alvarado. Dos para el maestro Almaraz, ya con esta llega a siete carambolas. Otra más, para el maestro Miguel Alvarado, viene con todo el maestro Miguel Alvarado. Estamos en la grado final, aquí, en la Catedral del Villar, aquí en el Club Seed Villarín, amigos. Dos más, y esa la quería meter a la mera esquina, pero ¿qué creen? Entra a agarrar primero la bola, ya no le dio chance de pasar. No oí la respuesta de las estrellas, ya que me duplicó el audio de hace rato. Ah, lo que pasa es que las estrellas, amigos, ahí te pone, te pone si quieres donar estrellas. Y cada estrella no sé cuánto valga. Si quieres donar cien, doscientas, trescientas estrellas, tienen un costo, pero ellos te lo dan ahí. Ahí, las que quieran donar ahí, con gusto, se los aceptamos, amigos. Es una ayuda, eh, para la página Viar Online. Tony Estrella, el killer. ¡Qué partidazo te perdiste, amigo, Tony Estrella! ¡Partidazo! ¡Vuelve a la ver, amigo! ¡Qué partidazo, eh! ¡Qué partidazo acabamos de ver! Bueno, ya les llevamos, yo creo, dos grandes partidas. La de Raimundo Muñoz con el maestro Johnny Alvarado. Y la otra que también estuvo muy buena fue esta de Miguel Almaraz con el maestro Pisa. Lo borró del mapa Miguel el maestro al maestro Pisa. Para los que no lo vean, pues ahí queda la anterior Pisa con Almaraz y qué partidazo de Almaraz. ¡Velo, velo! Yo creo que no he sacado el promedio, pero yo creo que fácil Almaraz ha de ver sobrepasado los 3.500 de promedio. Mínimo, ¿eh? Pero hay que irse a sacarlo porque luego también no sabemos realmente cuál sea el promedio exacto. Hay que sacarlo. Tiger, Johnny, saludos cordiales. Le manda saludos al maestro Tony, estrella romántico del Villar, que ya pasaste los 150.000 seguidores. ¿No, Tony? 9 a 0 el maestro Miguel Almaraz. Vamos a 32 caramboladas. Miren ese golpe. Ese golpe que hace famoso a Johnny Alvarado. Pues ese fue un partidazo, Tony estrella. Partidazo. Al que inclina el taco el maestro Johnny para darle a alargar el ángulo y lo toma extraordinariamente bien. Y ya le mete 2. Esto se pone 9 por 2. 9 a 2. Y esa parece cómoda para Johnny Alvarado. Y 9 a 3. 9 a 3. Y en la otra partida el maestro Alejandro empieza por el tercer lugar 5 a 2 ganando a Moisés Hernández. Y qué carambol, amigos. Qué golpe. Vean cómo zumban las bolas. Vean cómo zumban las bolas, amigos. Un abrazo desde Calarca, Quindío. Saludos a Carlos Alberto Montalegre Salazar. Y bueno, abre el marcador el maestro Johnny Alvarado con serie de 4 carambolas. 9 a 4 el marcador. Yo no, ahora que esté jugando más seguido, qué gran nivel. No, está jugando un gran nivel. Ve la partida contra Raimundo Muñoz, la patita. Vas a ver qué partido dio también el maestro Johnny Piedras Piedras. Lo llenó. Dice... Dice este... El Pedro Ramírez... Dice, no, hombre. Lo llenó de todo. Arepa tras arepa y serie tras serie. Miren más qué golpe tan fino, tan suavecito. Y se le acaba de... También la partida buena, eh. La de... La de... El maestro Alejandro... Piñalosa con Pisa. También estuvo buena esa partida. El tigre de Johnny ya le pusieron... Sí, jugadorazo, eh, jugadorazo. Y vemos al maestro Almaraz. Carambola para el maestro Almaraz. Carambola para el maestro Almaraz. Y ahí te va otra jugada ahí de Ramber. La toma bien, la toma excelente, excelente, excelente jugada para el maestro Miguel Almaraz. Una más. Preparándose, preparándose. El maestro Miguel Almaraz para... El panamericano nos va a representar en Perú. Ahí vemos a la máxima potencia. ¿Dónde están? Ah, no, ya se me perdió la máxima potencia. Le quita fácil el choque el maestro Miguel Almaraz. Ya lleva cuatro. No, y cuatro, trece. Qué buen torneo, amigos. La verdad que este torneo está muy bueno. Cuatro para el maestro Almaraz. Y nueve, ya lleva trece. Y ahí te viene la quinta. Le mete candado. Parece que se queda corto. Si se alcanza a quedar corto el maestro Almaraz. Y amigos, serie de cuatro. Las mismas que le acaba de hacer. Las mismas que le acaba de hacer el maestro Dani Alvarado. Se la repite la serie Miguel Almaraz. Saludos, Luis Ramírez. Saludos, estamos en la gran final. Estamos en nuestra página alterna. de Villar Online New Age. Jugada dos vueltas. ¿Qué? Dos vueltas. Parece que viene bien. Parece que viene bien. Otra para el... Pero fíjate que a pesar de que le pega muy duro Ulloni Alvarado. Qué suerte tiene para que le queden las jugadas armadas. ¿Has jugado con Almaraz? Sí, sí, he jugado con él. Creo que nunca le he ganado amigo Tony Estrella. Y bueno, no, el juego por el tercer lugar. Moisés. Moisés Hernández cinco. Alejandro Pisa siete. Preparándose, preparándose el maestro Miguel Almaraz para representar en México junto con el maestro Sosa allá en el Panamericano en Perú, amigos. Vamos a estarlo siguiendo a través de las redes sociales. Tres a seis el marcador. Una más para el maestro Johnny Alvarado. Otra, otra más. Sí, va a estar... Va a haber buena representación mexicana porque... También va el maestro Vera. Pero ellos van por la federación y... No sé cómo estuvo el rollo ahí que Almaraz y Sosa van por otro lado. Pero no van por parte de la federación. No estoy bien enterado de nada de eso. Nuestro Hugo Figuro subió un artículo bueno. Lea, ¿no? No sé cómo estuvo la cosa ahí pero el chiste es de que van a ir a jugar. Trece a ocho. Ya se pone a cinco. Johnny Alvarado. Y otra más para Almaraz. Otra más para el maestro Miguel Alvaraz. Y esta le queda fácil. Creo que se va a ir. Se va a ir. Sí, se va. Y otra más para el maestro Miguel Alvaraz. Busquen a Hugo Figueroa ahí en la página de Facebook. Está así como Hugo Figueroa. Eso lo leí hace rato. No sé cómo está ahora sí esa cuestión de ahí porque Bueno, y la otra partida el maestro Pisa ganando trece a siete a Moisés Hernández. Vamos a ver al maestro Almaraz. Jugada de tiki. Jugada de tiki. No, de tiki. No, miren. La bola la pasa por atrás. Quería agarrar la la bola anaranjada. Parecía que no pasaba, eh. Pero por poquito la agarrar. Yo creo que se le hubiera echado un poquito de gancho a la mete catorce a nueve cinco de ventaja por el maestro Miguel Alvaraz. Gracias, amigos. Ricardo Díaz. Ahí seguimos seguimos en pie, amigos. Seguimos en pie con esto de las transmisiones. catorce a diez catorce a diez el marcado. No, estamos en la gran final, amigos. Bueno, si quieren seguir también la transmisión nos está transmitiendo billar de calidad. Otra más de Johnny. Vamos a ver cómo le queda la siguiente. Y empieza a apretar la partida. Catorce a once. Y el otro a Moisés Hernández perdiendo quince a ocho. Ahí tiene esa jugada con toda la rotación. le pega el maestro Johnny Alvarado le hace pife o chis y parece que se la va a dar el choque. Parece que se la va a dar el choque. No. Bueno, el Alvaraz más torsosa viene a participar en la Copa del Mundo de Las Vegas. En Perú tienen que dar lo mejor. Pues sí, amigos. Los dos jugadores jugaron la Copa del Mundo en Las Vegas. No hay veras que gran experiencia la de Las Vegas. Qué gran experiencia tuvimos ahí, amigos. Saludos desde Cuauhtepec. Gracias, Jaime Villar Canario David Mendes ya se va a brillar de calidad. vean lo mismo pues también ahí está Miriam Miriam Almara está transmitiendo 16 a 11 el marcador. y el otro como va 17 a 9 arriba el maestro Pisa que golpe que golpe que golpe del maestro John de Veras en el ángulo que tenía estaba muy difícil estaba difícil difícil el golpe amigos otra otra más otra más de Johnny ya casi hasta gracias leí por quedarse por quedarse Villar online es bueno que existamos buenos transmisores hay de hay para todos los gustos amigos ahí te viene ahí te viene ahí te viene otra del maestro Johnny Alvarado pero esta vez si se quedó corto 16 a 11 vamos a ver cuántas hizo tres más para Johnny y se pone 16 a 14 vamos a la gran final jugada de cambio no no hay no hay no hay partidas de de plata ahora Leiber Tellez no ha habido no ha habido todavía yo creo que van a ver ahí en va a ver ahí en el Villar de de los Mochis seguramente también allá en el Villar de Culiacán pero en caso de que haya alguna partida con gustos se las pasamos miren nomás este jugador le choca y se la vuelve a dar al Million con Master realidad dice Tiger Johnny y que creen amigos creo que Johnny Alvarado ya empató la partida y le empieza a sacar cuerda al brazo que golpe que golpe tiene y le digo si viene el taco que él usa pesa 16 onzas para el golpe que da yo creo que nadie se la cree miren nada más casi desarma la mesa el maestro Johnny Alvarado le hace dos y empata la partida 16 que golpe amigos y el dueño del villano ya más se le queda viendo se le queda viendo como diciendo a ver ahorita ahorita te pasamos la factura porque esa mesa ya la has de ver dejado toda guanga Alito llamero Lalito aunque no lo quiera Leivier con ese juega Johnny Alvarado para los golpes que da la verdad es increíble Enrique Pinzón saludos si es un un atacado increíble de veras ya muchas veces me preguntan a ver cuánto pesa tu taco y no pesa no pesa nada nada pesa ese taco algo tiene algo tiene en el brazo el maestro Johnny Alvarado yo creo que debió haber sido eh un meisbolista no pichos o conronero miren nada más miren nada más qué hermoso tío tan suavecito tan exquisito dice aquí mi amigo que está al lado bueno estamos comprobando que también las bolas son de gran calidad no no con cualquier golpe se deshacen para esos golpes yo creo que las bolas si no fueran de bastante buena calidad ya se hubieran roto amigos este amigo posee un punch increíble y como va la otra veinte veinte carambulas ay no la falló el maestro Pisa déjenme ver cuántos lleva Pisa miren miren nada más ese golpe Pisa se serie de tres llega veintitrés a doce arriba el maestro Pisa no gran fuerza amigos porque lo están viendo desde su pantalla pero si lo vieran aquí aquí en vivo truena la mesa truena la mesa como si la estuvieran golpeando con un martillo saludos con reina ahora hace su golpe ese es su golpe siempre ha sido su golpe de Johnny Alvarado seguro que si cambia su estilo deja de ser un gran jugador cuarto quinto no se lo meten de emergente nada más para volar las bardas con casas llenas vámonos entra Johnny Alvarado y te va una de choque y hoy Almaraz que todavía se ríe es un show ver al maestro Alvarado es un show ver miren nomás que que golpes y todavía ni trayectoria llevaba y se la dio el choque increíble todavía se ríe y otra miren ya Miguel Almaraz ya está peando para tirar y nuevamente se empata la partida ahora 18 caramboladas later dice que Pisa está bajando un poco el juego pero lo está retomando y bueno miren amigos que creen que creen con esta carambola Johnny Alvarado le da la vuelta al marcador miren la gran ventaja que traía el maestro Miguel Almaraz pues este jugador más conocido como el tirapiedras le ha dado la vuelta al marcador estamos en la gran final ahí te va ese golpecito suavecito suavecito y dice Johnny Alvarado no y eso que no le no le solté el brazo y amigos la ventaja la ventaja ahora para Johnny Alvarado 19 a 18 y Pisa ganando 25 a 12 a pesar de que está jugando muy mal muy mal Pisa está ganando 25 a 12 yo creo que el que más arepas hace en México sin lugar a dudas es Johnny Alvarado y si yo hago una arepita y me llaman el romántico del tastaz eres bendito maestro Tony Estrellas este jugador por cada partido hace como 20 confirmado para los mochis Sinaloa al maestro Alejandro Pisa que buena jugada del maestro Alvarado y no no le sale 18 a 19 ganando el maestro Johnny Alvarado y ahora la partida que le ganó a Raimundo Muñoz que partida nada más le hizo como unas 8 10 arepas nada más a ese muy le gusta apostar pero con quien le ve segura dice que le apuesta Pisa Balmaraz miren nada más que golpazo que golpazo bueno con ese golpe yo hasta pienso que no va a dar la eso es lo más interesante de este jugador con ese golpe parece que las las trayectorias se van a recortar pero no el golpe se lo da y le 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 respeta las trayectorias miren regularmente uno tira duro y se chicotea la bola y no con este no hace rato el maestro Miriam mencionó que el maestro Jesús Gallegos hizo una petición especial a la federación para que nos representara este gran parte de los jugadores algo así bueno ahorita que acabe les doy el marcador porque ya le dio la vuelta el marcador el maestro Johnny Alvarado y ahí la vienta efecto de panza efecto de panza que ya no llega ya vieron como le hizo el maestro Johnny Alvarado que le da la vuelta el marcador con otra serie de dos y ahora se pone 21 a 20 voy a subir el grupo la última arepa de Johnny no sube todas las que le hizo la pata todas las que le hizo la pata pobre patita lo dejó lo dejó viendo estrellitas a la patita 21 a 20 ganando ahí al fondo está el marcador amigos 21 a 20 ganando el maestro Johnny Alvarado y al fondo a la mera esquina vemos a la máxima potencia que jugó un partidazo con el maestro Pisa miren esa jugada esa jugada otra para Miguel Alvarado esto se empata ahora 21 vamos a 32 carambolas buena partida hemos visto ánimo ánimo Lalito Larito se puede se puede se puede con un caprichito en un punto 2 para Almaraz y retoma la ventaja 22 a 21 que buena partida de final estamos viendo lleva una gran ventaja Miguel Almaraz luego le da la vuelta al marcador Johnny Alvarado y ahora la retoma nuevamente la ventaja del maestro Miguel Almaraz esta otra jugada tres bandas exactas la toma bien y ya lleva serie de tres tres uno más cuatro para Almaraz ahora nuevamente retoma la ventaja ahora por tres carambolas sobre el maestro Johnny Alvarado esto se pone 24 a 21 y en la otra partida en la otra partida amigos gana Alejandro Pisa el tercer lugar 32 a 12 le gana a Moisés a Moisés Hernández ese que viene al fondo del lado derecho acaba de perder 30 y 2 a 12 tercer lugar por el maestro Pisa miren 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 ese golpe miren miren ese golpe lo choca ay casi se la da y dice Johnny qué mala suerte tengo que mala suerte tengo dice Johnny Alvarado el maestro pisa 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 ese golpe ese golpe yo creo que ya se fue ya se fue esa carambola y parece que le iba a agarrar de un razoncito nada nada para nuestro Johnny y 24 24 21 uno uno más para Miguel Almaraz y bueno vamos a ver quién es el campeón dentro de 15 días otro torneo aquí en Villarín amigos ya lo anunció Luciano uno más para Almaraz 25 a 21 25 a 21 y bueno amigos fíjense que son las 9.40 terminando rápida el torneo ay pasó rozando jugada 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 de cambio otra más para el maestro Almaraz y amigos ahora se pone 26 a 21 ya le saca 5 de ventaja al maestro Johnny Alvarado tiras piedras carambolón 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 por el maestro Miguel Almaraz más cerca más cerca del título el maestro Miguel Almaraz aquí en el club Silviarín ahí viene esta jugada le va a meter toda la rotación no ya no ya se pasó llega un poco recortada entrante si le mete dos caramboles más al maestro Johnny Alvarado sé que este el marcador lo actualizamos 27 21 sí también Almaraz de repente tiene sus buenos sus buenos golpecitos sus buenos chicotazos pero para los chicotazos nadie como este que estamos viendo a este jugador nadie yo creo que nadie se la gana yo no conozco a nadie ni en Colombia que he ido ni en Estados Unidos he visto un jugador que tire tan duro como Johnny Alvarado no sé en Colombia quien tiene ahorita que anda pisa por aquí voy a preguntarle a ver quién quién de por allá tira duro seguramente también debe de haber pero como este jugador y con esta certeza no dudo entonces para Johnny ya lleva 23 23 27 ay caramba que golpe tan suavecito dice un amigo que tengo aquí atrás dice con qué ternura le pega ese ese maestro a ver si me quiere doy clases 23 a 27 23 a 27 amigo pisa también taca duro no pero qué crees que no le llega bueno hasta pisa está asombrado del golpe que tiene Johnny tiras piedras cerrado mora el come torta dice que come torta también tira duro pues yo no he visto uno que tire tan duro como el que estamos viendo yo creo que por lo menos en México no creo que nadie tire tan duro ahí te ven esta carambola esta carambola otra más para el maestro tira piedras 24 a 27 no se da por vencido amigos no se da por vencido nos espera un gran cierre de partida miren miren ese golpe le mete le mete seguridad en el golpe ya lleva dos llega 25 25 a 27 qué partida tan más pareja amigos tan más pareja esta partida qué buena partida la verdad en Colombia los jugadores de élite son técnicos y rara vez atacan muy duro pero en todos lados debe de haber algún jugador que tire muy fuerte ya lleva tres gracias Lalito seguimos en Canderel ¿verdad? ah sí gracias Lalito con dos estamos bien no sé en Colombia no he visto ni uno que tira así tan duro pero aquí el problema no es de que tire duro amigos aquí es que este jugador tira bastante fuerte fuerte y es muy certero y miren hace tres caramolas más y esto se pone 26 a 27 qué gran cierre de partida amigos si pensábamos que Almaraz iba a ganar fácil miren ya nada más cómo está Johnny Alvarado ya se le puso al todo corto casquillo no 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 ni casquillo le llega ni casquillo le llega maestro Tony Estrella y ahí vemos al maestro Johnny Alvarado sacándole cuerda parece que le da cuerda al brazo saludos de Colombia Sotamarchan dice Sotamarchan Boyacá saludos amigos y bueno más otra otra tiro del maestro ay papá qué bonito golpe a ver vas a la casa vean qué golpe amigo si llegó eh si llegó pero no fue increíble ah fíjense que también casquillo le pega duro pero no como este jugador Johnny Alvarado no como este jugador Johnny Alvarado miren qué jugada ah qué bonita jugada del maestro Miguel Almaraz mire cómo la agarró pase bola y por poco la hace qué bonita jugada y todo el público se le aplaude tremendo jugador vean el ángulo tan cerrado y ahí la metió el maestro Miguel Almaraz y volteó a ver el marcador porque esto ya se empató a 27 maestro tira piedras 27 Miguel Almaraz no ni Peñalosa le gana bueno hemos visto partidas de Peñalosa con con el maestro Johnny Alvarado y no aún así Peñalosa es de los que más fuerte le pegan y aún así créanme que se la lleva Johnny Alvarado miren miren ese golpe miren miren ese golpe todavía agarraba tres vueltas nomás que le chocó allá vemos a Peñalosa Peñalosa también le pega muy fuerte pero como Johnny Alvarado no tendría que estar observando mucho amigos 27 igual es a ver quién es esta 5 para es lo que yo les había comentado aquí se acaba por de 3 a 5 carambolas la final jugada línea del maestro Miguel Almaraz miren qué bonita jugada viene bien viene bien pero la garra del otro lado era de este era de este maestro Miguel Almaraz y ahora que le deja una jugada de dos vueltas que con esos bracitos no creo que la llegue el maestro Johnny Alvarado vamos a ver se va una doble vuelta doble vuelta sí señor parece que le va a chocar el libre el golpe y va a ser bueno y se va se va a armar amigos y qué creen de nuevo la ventaja para Johnny Alvarado Johnny Alvarado toma la ventaja ahora 28 27 híjoles qué partida amigos qué partida yo creo que esa caramola está mejor con la roja que con esa pero él se tiene confianza para ello manda bola manda bola para el maestro Johnny Alvarado sabe le entra bien pero que le metió demasiada contra ya no va a ser ya no va a ser pero deja pegada la bola color naranja y le deja una jugada al maestro Miguel Alvarado que seguramente va a tener una jugada dos vueltas tomando la bola amarilla y ya toma la ventaja del maestro Johnny Alvarado 28 27 la toma bien excelente excelente toma de bola pero ahí viene viene y va la garra excelente amigos excelente y con esta se empata la partida nuevamente Petro presidente Petrosky dice vio una partida en el París entre Johnny Peñalosa no hombre miren miren que facilidad la facilidad que tiene un jugador de este calibre amigos no se encierra en una sola jugada tiene varias toma la mejor decisión ahí no yo no veía esa jugada pero Almaraz si la vio y miren nada más le mete la carambola número 29 ya logra ahora la ventaja para Almaraz por una vamos a ver esta uy le pega con mucho efecto y amigo partido de Voltereta si va alto arriba maestro Johnny Tiraspiedras puede hacer dos Almaraz y se va 29 28 pero miren lo que le deja Johnny Tiraspiedras Johnny Tiraspiedras 28 29 ahí está la del empate y posiblemente se ande acabando aquí la la partida y miren ahí buena carambola 29 29 y dice Johnny párate 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 y le hace caso le hace caso 29 29 la gran final y nadie se mueve hace mucho que no veía una final así todo el público aquí nadie se mueve de sus asientos y vemos a Johnny miren como le saca le da cuerda al brazo le va a aventar de lleno todo el efecto todo el efecto y esa va a ser buena va a ser buena porque le mete toda la jiribilla y toma la otra carambola para Johnny Alvarado que se pone 30 29 30 29 arriba el maestro Johnny Alvarado tira piedras que partido amigos bien parejo 30 29 y tal parece que puede acabar la partida el maestro Johnny tira piedras que va a tirar Johnny tira piedras piedras le mete un jugador a dos vueltas parece que le va a chocar le dice quítate el choque quítate el choque se quita el choque y otra carambola para este jugador que jugador tan valiente tenemos amigos a este jugador lo vamos a jugar lo vamos a mandar a jugar matatena o hay un juego hay un juego muy famoso allá en Colombia ese que tira uno con piedras o miren va por la carambola del triunfo 31 a 29 que partido amigo de este jugador la verdad hay que aplaudir a este jugador maestro Johnny Alvarado le mete serie de tres y llega treinta y uno treinta y uno veintinueve ya le saca ahora dos de ventaja al maestro Johnny al maestro Miguel Almaraz va a tener una jugada de de excelente jugada amigos treinta treinta y uno treinta treinta y uno amigos no un jugador muy valiente amigos la verdad que valentía para verle jugado a este gran jugador Miguel Almaraz y tal parece que Miguel Almaraz va y le saca la saca la escuadra y el cincel para tirar la siguiente carambola la tiene que asegurar porque sabe que Johnny Almaraz va por una y le puede ganar la partida jugada cruzada jugada cruzada para el maestro Miguel Almaraz vamos a ver cómo la toma la toma bien la toma bien pero parece que se va de largo 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 el que se move de largo soy yo porque esto se empata le sacó todas las medidas y esto se pone treinta y uno treinta y uno treinta y uno treinta y uno amigos que partida amigos que partida si alcanza a ver la blanca la tiene que agarrar demasiado fina vamos a ver el maestro Miguel Almaraz tiene que agarrar demasiado fina esa carambola esa bola amarilla la toma bien la toma la toma bien la toma bien y parece que le va le gana la partida le gana la partida y le saca le saca nos acabamos de ver amigo le saca la partida le regresa la serie de tres y gana qué partidazo treinta y uno bueno amigos hace mucho que no veía estas grandes partidas y pues la verdad vale la pena vale la pena desvelarse partidazo muy buen partido gran final treinta y dos a treinta y uno tercer lugar maestro Pisa cuarto lugar el maestro el maestro Moisés Hernández salud vean todas las partidas la mayoría que les transmitimos fueron unas partidas partidas la verdad estoy estoy muy a gusto de haber estado aquí en este villar en el club Sid Villarín la verdad valió mucho la pena estar aquí vimos grandes partidas y esta esta partida amigos no se la pierdan qué partido imagínense que se definió se definió hasta la última hasta la última carambola mi amigo Tony Estrellas el rey del tastas y bueno Johnny Alvarado en la carambola número treinta y dos por poquito la hace yo lo felicito yo lo felicito qué valentía dejó este jugador qué valiente y a la patita nada más lo fulminó como con veinte arepas salud hasta luego igual salud buenas noches gracias por seguirnos Villar Online como siempre aquí en las transmisiones llevándole las mejores partidas no se olviden que estamos en una página alterna que creamos para no perder las partidas fácil hubiera sido dejar de transmitir un mes pero pues no nosotros me gusta el Villar y aquí estamos tratando de llevarles lo mejor siempre lo mejor hasta el próximo torneo amigos gracias soy Carlos Elías Villar Online hasta pronto buenas noches